Hola que tal amigos, hoy vamos a crear un blog como el que están viendo en sus pantallas Y lo mejor de todo es que vamos a crearlo en Blogger de forma totalmente gratis No importa si lo quieres para una tarea de la escuela o si lo quieres para ganar dinero con Google Accent Hoy les enseñaré a crear su blog y personalizarlo Si esto te interesa, entonces quédate conmigo porque lo que se viene es oro puro Lo primero que van a hacer es ingresar a la plataforma blogger.com Para registrarse solo necesitan un correo electrónico Gmail Porque Blogger es parte de Google y todo lo que tiene que ver con Google Pues se maneja a través de nuestro correo Gmail Seguidamente les pedirán que coloquen el título de su blog Es decir, el nombre por el cual las personas lo buscarán Este nombre debe ser sencillo y fácil de recordar En mi caso yo colocaré monetiza con Abraham Marcan siguiente Y ahora les piden que escriban la URL de su blog La URL es el enlace o el link que las personas utilizarán para ingresar a su blog Esta URL debe ser muy similar al nombre de su blog Si su blog se llama monetiza con Abraham La URL debe ser monetizaconabraham.blogspot.com Eso sería lo más ideal Pero en caso de que esa URL no esté disponible Tendrán que ir probando otras URLs hasta estar con alguna disponible Por ejemplo, monetizaconabraham-es Una vez tengan esto listo, marcan siguiente Si es primera vez que crean un blog en Blogger, también tendrán que elegir cuál será su nombre de administrador Es decir, el nombre que aparecerá como autor de sus entradas y en los comentarios Yo colocaré Abraham Y le voy a agregar las siglas ADM Para que las personas sepan que yo soy el administrador del blog Pero ustedes pueden colocar lo que prefieran Marcan finalizar y con eso ya tendrán su blog creado Esta pantalla que están viendo es el panel de control de Blogger Si quieren visualizar como quedó su blog, solo marcan esta opción que dice Ver Blog Listo, como pueden darse cuenta ya el blog está totalmente creado Pero ahora falta agregarle contenido Así que pongamos manos a la obra Nuevamente regresemos al panel de control Y buscamos la opción Entradas Y luego hagan clic en crear entrada Al hacerlo, les aparecerá esta pantalla Y es aquí donde tendrán que crear el artículo que quieran publicar Como pueden darse cuenta, tiene una interfaz muy intuitiva Si alguna vez han utilizado Word o cualquier otro editor de texto No tendrán problemas para utilizar este también Fíjense, en la barra de arriba que dice título Es que deben colocar el título de la entrada Suena algo obvio, pero eso es lo bueno de Blogger Que todo es muy intuitivo Ahora, en la hoja en blanco grande Es que empezarán a redactar su artículo Pueden escribir todo lo que ustedes quieran No hay límite de letras ni de palabras en esta sección Una vez terminan de redactar su artículo Pueden empezar a personalizarlo Por ejemplo, en esta sección de acá Podrán cambiar el tipo de fuente De forma predeterminada Solo hay 7 tipos de letras Pero ustedes pueden agregar un montón adicional En el botón de al lado pueden elegir el tamaño de la fuente Pueden hacer muy grande o muy pequeño Todo dependerá de los gustos y preferencias de cada uno de ustedes Ahora, el siguiente botón Pueden utilizarlo para estructurar sus artículos Fíjense que tenemos varias categorías que van desde el título principal hasta el normal El título principal siempre será el que colocamos al principio en la barra de título Pero, si tenemos otros títulos Podremos asignarles la categoría de título Y si tienen otros títulos que dependen de ese Le asignamos la categoría subtítulo Y así sucesivamente Es importante que siempre se aseguren de estructurar bien el contenido de sus artículos Porque esto, además de darle una mejor apariencia a sus entradas Les ayudará también a optimizar el contenido Para que Google lo posicione entre los primeros resultados de búsqueda La siguiente sección también nos ayuda a personalizar el estilo de texto Aquí podemos agregar negritas Ponerlas cursivas Subrayarlas E incluso podemos cambiar el color de las letras Aquí también tenemos una opción para alinear el texto de nuestro blog Podemos alinear todo a la derecha o a la izquierda Justificarlo y centrarlo Pero como siempre Esto ya dependerá de los gustos de cada quien Yo personalmente prefiero dejar todo alineado a la izquierda Además de texto También podemos agregar a nuestro artículo imágenes y videos Por ejemplo Si quieren agregar una imagen Se tienen que dirigir a esta opción Y luego marcar Subir desde el ordenador Luego hacen clic en elegir archivo Y seleccionan la imagen que quieren utilizar Pueden ver que al hacer clic sobre la imagen Aparece un menú con opciones Si hacen clic en el engranaje Pondrán cambiar el tamaño de la imagen Porque de forma predeterminada Aparecerá en mediano Ustedes pueden ponerlo muy grande Pequeño O incluso con su tamaño original Lo mismo pasa cuando quieren agregar un video Pero esta vez Deben utilizar esta opción de al lado Aquí tienen dos opciones Subir video desde su ordenador Y elegirlo desde YouTube Si lo suben desde su ordenador El proceso es el mismo que con las imágenes Pero si quieren utilizar un video que está en YouTube Marcan esa opción Y luego escriben el nombre exacto del video que quieren publicar en su blog Lo seleccionan Y ajustan el tamaño Tirando de cualquiera de los puntos anclas Ahora Para ver como va quedando su artículo Solo deben hacer clic en el botón Vista previa Y allí se darán cuenta si necesitan mejorar algo o no En caso de que estén conformes con el resultado Entonces ya es momento de publicarlo Para que su artículo esté online Y sea visible para todo el mundo Simplemente hacen clic en el botón Publicar Confirman que desean publicarlo Y listo Si hacen clic ahora en ver blog Se darán cuenta de que ya ese artículo está publicado Y visible para cualquier persona Sin embargo Para que nuestro blog se vea mejor Es necesario seguir publicando más contenido Miren Así se vería el blog luego de publicar más entradas Sin embargo Todavía se sigue viendo algo simple ¿verdad? Y esto se debe a que estamos utilizando Una de las plantillas básicas de Blogger Si queremos cambiar de plantilla Podemos hacerlo muy fácilmente Solo deben ir a su panel de control en Blogger Y buscar la opción Tema Allí verán una lista de plantillas gratuitas Que Blogger les ofrece a todos ustedes Y cambiarla es muy fácil Supongamos que nos gusta esta de acá La seleccionamos Y luego Fíjense bien Hacen clic en Aplicar Si todo salió bien Cuando volvamos a ver nuestro blog Ya estará totalmente diferente ¿Qué les parece? Aún así Esta plantilla sigue siendo muy simple A mí personalmente No me gusta ninguna de las plantillas Que Blogger nos ofrece Si ese es tu caso No te preocupes Existen muchas páginas en internet Que nos ofrecen plantillas Muy bien elaboradas Y que podemos usar de forma gratuita Yo por ejemplo Suele buscar plantillas aquí Y en esta oportunidad Voy a utilizar esta de acá El enlace para que la descarguen Se los voy a dejar en la descripción Aunque tienen una versión de pago Yo voy a utilizar la versión gratis Al descargarla Me aparecerá una carpeta Con todos estos archivos Pero ojo El único que vamos a necesitar Es este de acá El que tiene el formato .xml Y fíjense lo que vamos a hacer Se van a dirigir nuevamente Al panel de control de Blogger A la sección de tema Pero esta vez Vamos a buscar esta opción De acá arriba Que dice Editar HTML Todo ese código que está aquí Lo vamos a eliminar Lo borramos Y lo reemplazamos Por el código del archivo Que descargamos Dicho archivo Tenemos que abrirlos Con el blog de notas Para que se nos muestre Todo su código Lo copian Y lo pegan acá Guardan los cambios Y eso sería todo Cuando ingresen nuevamente A su blog Ya todo debería estar Totalmente cambiado Como pueden ver Todo salió Perfecto Sin embargo Esta plantilla Debemos personalizarla Fíjense que tenemos Un título diferente Al de nuestro blog Además Hay enlaces de redes sociales Que no son los de nosotros E incluso Tenemos recuadros De publicidad Que no queremos Que aparezcan Todo eso Vamos a mejorarlo Lo primero que vamos a cambiar Es la imagen Del título Para personalizar Cualquier plantilla Deben ir primero A la opción Diseño Fíjense La primera opción Que vemos acá Es la del título Al editarla Tenemos que marcar La opción Subir imagen De la computadora Luego Seleccionamos La imagen Que queremos utilizar Yo por ejemplo Tengo esta por aquí Que creé recientemente La verdad Es muy fácil Crearlas Incluso Pueden hacerlo De forma automática Sin necesidad De ningún software De edición Si este video Llega a los 100 likes Les mostraré Cómo hacerlo De forma sencilla Que les parece Bueno Guardan los cambios Y veamos Lo que pasa Excelente Ya tenemos El primer cambio Realizado Ahora nuestro título Es Monetiza con Abraham Lo siguiente Que editaremos Es el menú De navegación Como pueden darse cuenta Está todo en inglés Y tiene enlaces Que no necesitamos La forma más fácil De crear el menú De navegación Es creando primero Las páginas Que queremos colocar En dicho menú Así que vamos a hacerlo Ahora En lugar de buscar La opción Entradas Vamos a buscar La opción Páginas Y le damos Crear página La interfaz de edición Aquí es idéntica A la de las entradas La única diferencia Que tenemos Es que Cuando publicamos Las páginas Estas no aparecen En la página principal De nuestro blog De blogger Y esto pasa Porque las páginas Generalmente Se utilizan Para contenido Informativo Referente al blog Un contenido Que casi nunca Es actualizado Por ejemplo Políticas De privacidad Es un contenido Que todo blog Debe tener Pero que los usuarios Casi nunca Revisan Otro contenido Similar Sería las páginas De contacto Donde están Todos los medios De contacto Disponibles Para los usuarios Y otra página Que podíamos agregar Sería una página De noticias En esa página Se informaría Sobre actualizaciones Y novedades Referentes Al blog Ahora que tenemos Publicadas Las páginas Que queremos mostrar En nuestro menú De navegación Vamos a poner Manos a la obra Primero Vamos a dejar Estas páginas Abiertas En una pestaña Por acá Luego Busquemos la opción Diseño En nuestro panel De control De blogger La opción Que vamos a editar Es la que dice Menú Lo primero Sería eliminar Todas las páginas Que se encuentran acá Solo deben hacer Clic En el bote De basura Y cuando ya tengan Todo esto eliminado Que esté limpio Vamos a agregar Un nuevo elemento Por ejemplo Donde dice Nombre del diseño Vamos a colocar Noticias Es decir El nombre De la página Que creamos Recientemente Y donde dice URL Pegamos El enlace De la página De noticias Así que van a la página Que dejaron abierta Copian su URL Y la pegan Acá Marcan el botón De guardar Y listo Ahora Este procedimiento Se repite Con todas Las páginas Restantes La de contacto Y las de Políticas De privacidad Una vez Las tengan Todas creadas No olviden Presionar El botón Guardar Con esto Listo Ya pueden Regresar A su blog Y darse cuenta De que su menú De navegación Ya está Totalmente Diferente Y si hacen Click En cualquiera De las páginas Serán llevados A la página Que crearon Interesante ¿Verdad? Lo siguiente Que vamos a modificar Serán los botones De redes sociales Como pueden ver Están en inglés Y los enlaces Nos dirigen A unas redes sociales Que no son Las que nos pertenecen Así que Vayamos nuevamente A diseño Pero esta vez Vamos a editar Este gadget Que dice Follow us Lo primero Es cambiar El nombre Del gadget Vamos a colocarle Sígame En Ahora Vamos a cambiar Los enlaces De cada red social Por ejemplo Donde vemos El enlace De twitter Colocamos El nuestro Y lo mismo Hacemos Con todos Los demás En total Son cuatro URLs Que debemos Modificar Twitter Facebook Youtube E Instagram Una vez Se aseguren De que todo Está bien Marcan El botón De guardar Y listo Ahora Si van a su blog Pueden ver Que si hacen Click En cualquiera De ellos Los va a Redirigir A la red social Que corresponde Lo siguiente Que haremos Es eliminar Algunos gadgets Innecesarios Como es el caso De estos dos De acá Suscribe us Y facebook Para ello Vayan a diseño Y cuando vean El nombre Del gadget Hagan clic En editar Y luego Clic donde dice Quitar Esa es la forma Correcta De eliminar Un gadget Innecesario En cualquier Plantilla Si van a su blog Verán que ya Esas funciones Desaparecieron Es importante Que hagan esto Porque mientras Menos gadgets Tengan en su plantilla Su plantilla Cargará más rápido Y a todos Nos gusta navegar En un sitio web Que no tarde demasiado Para cargar Si se dan cuenta Justo debajo Tenemos un banner De publicidad Que no tiene Ninguna función Así que lo ideal Aquí es eliminarlo Ustedes ya saben Cómo hacerlo Se van a diseño Buscan el gadget Y una vez lo ubican Hacen clic En quitar Como pueden ver Ya ese banner Desapareció Y ahora solamente Nos queda Editar este último gadget Que dice Master Chef Es como una especie De presentación Pero cuando lo buscamos En diseño Pueden ver acá Que está todo En formato HTML Y seguramente Se te hará Muy difícil Entender este código Para editarlo Así que Fíjense lo que vamos a hacer Lo vamos a quitar Pero no vamos a dejar Ese espacio vacío Vamos a agregar Un nuevo gadget Aquí encontrarán Una lista Con todos los gadgets Que pueden utilizar ustedes Ustedes pueden ir probándolos Todos uno por uno Y ver Cuál les conviene Más utilizar Yo por ejemplo Estoy muy claro Voy a agregar aquí Este que dice Entrada destacada Solo es cuestión De cambiar el título Del gadget Y elegir Cuál de todas Las entradas Que hemos publicado Es la que se va a mostrar Aquí Guardan los cambios Y listo Así quedaría Nuestro blog ¿Qué les parece? Bueno yo les dije Que hoy aprenderían A crear su blog Y modificarlo Pero esto es Solo el comienzo Con blogger Podrán hacer cosas Increíbles Así que voy a invitarlos A que se suscriban Este canal Para que no se pierdan Ninguno de mis próximos videos Además Puedes ir a ver Mi siguiente video Donde te explicaré Todo lo que debes saber Sobre las plantillas En blogger Donde puedes descargarla Cómo personalizarlas Y cuál es la mejor plantilla Que existe Para tu blog Así que espero verte pronto Por acá Adiós Adiós